Mi nombre es José Luis Curbelo, soy el cónsul general de Uruguay en Buenos Aires. Hoy venimos a Lanús, en coordinación con la municipalidad, con el intendente Néstor Grindetti, con el amigo Guillermo, toda la gente que de alguna manera ha cooperado para organizar este consulado itinerante, donde tratamos un poco de acercar el consulado uruguayo a la gente y con eso evitar que se pierdan días de trabajo, todo el gasto que implica obviamente moverse hasta capital para realizar los trámites más básicos del consulado y bueno, de esa manera acercarnos a la colectiva uruguaya, ayudarlos, evacuar dudas, realizar justamente esos trámites, renovación de cédulas, certificado antecentes penales, partidas de nacimiento, en fin, entre otras cosas. Y bueno, es algo que intentamos hacer a menudo en diferentes localidades, claramente, sobre todo de provincias, donde se concentra gran parte de la IASPOR Uruguaya en Argentina y que bueno, la idea es justamente acercarnos y que el consulado no sea solamente la sede en capital, sino también todo este tipo de operativos en diferentes lugares. Uno de los objetivos de la misión que encabeza el embajador Enciso es justamente tratar de que tanto la embajada como el consulado no sean centralistas en el sentido de estar meramente en capital, sino justamente tratar de, por diferentes motivos, ya sea por consulados itinerantes, en el caso del consulado general, pero también en diferentes actividades de índole cultural, deportiva, religiosa, tratar de tender puentes entre diferentes localidades de Argentina y de Uruguay, que mucho, por supuesto, tenemos en común y mucho más aún tenemos quizás para explorar juntos y realizar proyectos. Y bueno, la idea es esa. Lanús es una de las tantas localidades que justamente nos ha recibido con los brazos abiertos y que esperamos también seguir trabajando mucho a futuro y seguir construyendo juntos. ¡Gracias!